gracias a toda la gente que está en sintonía con redactivos de 3 a 4 de la tarde por todas las plataformas del mejor portal que tiene la república dominicana cachicha nos encuentras en facebook en instagram también en youtube y por supuesto en cachicha puntocom y el mejor programa señora que tiene te gusta es el mejor programa que tiene actualmente la república dominicana no hay competencia y tiene un solo nombre como redactivos no no porque yo no estoy de acuerdo con eso entonces no puedo hacerle el código que no estoy de acuerdo ustedes me ven mira realmente yo entiendo de cuando a ti te pasa algo malo en la vida tú tienes que levantarte ese día con la mejor actitud y a mí anoche me pasó algo malo que te pasó fui a una cita amorosa y qué pasó conmigo no nos fuimos entramos al restaurante cenamos normal como hablamos dialogamos que te gusta lo perfecto llegó el momento decisivo cuál es el momento decisivo no 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 el momento muy importante cuál llegó la cuenta yo pensaba que te había tocado algo por abajo la mesa llegó la cuenta yo digo bueno como esa persona me invitó lo normal es que pague coge la carpetita y se hizo dos mil pesos mil y mil señor a mí se me fue el mundo ahí mismo pero tú tenés el dinero me fue el mundo pero yo tengo el dinero yo lo tengo el dinero pero si él me invitó él tenía que pagar la cuenta no de que dividir la conmita y qué pasó ahora yo quiero que tú me cuentes qué pasa después de ok no mi amor yo fui finísimo yo yo dije no tranquilo mi amor vas a la carpeta pagué los dos mil pesos lo bloque y jamás jamás en mi vida lo vuelvo a ver pero porque tú te ofende no si tú sales con una persona tú también puedes pagar mitad y mitad ahora él te dijo a ti claro y pelado que él te iba a invitar la cena completa yo quisiera que gringo no nos colocara y nuestra bella angie nos colocarán los teléfonos el teléfono de contacto porque yo quiero que la gente vamos a hacer una encuesta señores vamos a llamar no vamos a hablar mucho solamente me van a decir si están de acuerdo con que en la primera cita la mujer pague la mitad de la cuenta y al final vamos a contar todo eso voto a ver cuál gana vamos vamos a dar lo que hagan serrucho para que estén claro porque estén más claro está todo de acuerdo que se ruchemos primera cita un serrucho mitad y mitad o que la paga la gente que invitó a lo que nos colocan los números telefónicos para que nos llamen chicas están de acuerdo ustedes ven bien eso en la parte bueno en tu casa yo sé que tú lo pagas pero tú pero no la primera cita claro que sí claro que a la tercera yo la pago entera así que pagarla eso no no yo no yo considero que la primera cita es ya como un acto de caballerosidad exacto y entiendo también como no tenemos esa confianza como no tenemos y miren que yo soy súper independiente y que yo a mí me da como una cosa cuando me pagan cuenta y van a mí no me gusta yo soy de la que un tipo le mando un trago en un bar y se lo devuelvo porque a mí no me interesa deberle favore a nadie vacío no lleno el detalle es que fua llévatelo para allá esa vaina yo no lo quiero a nadie yo le acepto ni que pago de cuenta y van a pero ya cuando tú vas con alguien es por es porque hay cierta confianza se han se han estado hablando han estado haciendo con han estado haciendo cocote con esa salida y a mí me resulta un poco no sé como chocante que el primer día a mí me salta en dique que vamos a pagar una cuenta compartida pero marta yo creo que en los tiempos que estamos actualmente ya la mujer incluso toma la iniciativa de invitarlo por primera vez ahora si tú quieres y si la tipe súper así como a tú medio te ofrece pero el tipo debe decir no a eso yo le llamo el marito no mi amor mira cuánto hizo no no está bien no te preocupes ah mira hizo tres mil pesos cuatro mil pesos y vienen que ahí es donde yo es que obvio que no tú te imaginas por ejemplo que yo salte de que en una primera cita como no pasaba nosotros comiendo el grupo y de que cada uno de que con una maldita tarjeta no 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 arregla eso porque la gente va a pensar que nosotros pasamos vergüenza aquí y nadie dice de que mitad y mitad o sea como dicen ellos de que tiene 500 pesos ahí para con ti no oye como es ahora a mí una vez y yo solo di y después de la factura 600 hacía la cuenta para que entera y tampoco y tampoco el hombre tiene que o sea el hombre no puede ser como tan vil de entrarle sufrido así como una mujer como mira no tú lo vas haciendo por escala y ya la tipe va entendiendo ejemplo ejemplo en la primera cita no tú pagas todo porque tú eres el caballero yo soy la dama bien ya la segunda cita tú comienza que se yo como la tipa puede tener la iniciativa del vale parking por ejemplo pagarlo ella en la tercera ya puede dejar para la propina ya en la tercera ya puede dejar para la propina y ya en la cuarta mi amor nos dividimos todos felices pero en la primera ya hay una confianza de por medio pero a mí personalmente escuchar qué dice nuestro público así que nos pueden llamar al 809-284-0257 y díganos qué le parece se puede en la primera cita dividir la cuenta a la mitad yo digo yo considero que la primera salida del hombre tiene que pagar la cabaña pero por qué la primera salida pero la cabaña no va en la primera salida como que no no a la cabaña como que no y que la primera salida de que hablaba y para ti van es que se supone que la primera cita es para tú conocer a la persona por no conocer a la cabaña tranquilo bajo perfil nadie nos escucha nadie nos ve no 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 ya la vamos tranquilo a mí hay que tú puedes hablar de cabaña con una gente como después de la cita número 8 ¿qué? tú estás viendo loca más 8 o 9 ¿qué pasa? claro eso es un coro ahora, ahora, ahora ¿qué tú crees? ¿la cabaña se divide o no? ¿la cabaña se divide o no? es difícil romperla pero Dios mío padre a menos que sea Japón que está modernizada el costo de la cabaña ahora sí el costo de la cabaña no, uno la paga uno mismo solo, eso no es nada mira, yo quiero hacer un reto me gustaría ir a un día como hacer un programa relativo a la cabaña porque yo nunca he ido ¿tú nunca he ido a un hotel? ¿tú nunca he ido a una cabaña? ¿ni acompaña a gente? ¿no a dormir? bueno, nunca he entrado a una cabaña ah, ok que tú no hayas entrado adentro ahora vamos a llevarlo, déjalo, 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 déjalo déjalo, 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 déjalo a ti te gusta Marta es una experta, Marta ay, yo sí, todas, mi amor todas, todas pero ¿qué dice la gente en las redes? ¿están de acuerdo o no? ok, dice Matt Cere, aquí en YouTube vamos anotando, anota, anota, anota dice Matt Cere, la primera no, ni la segunda la tercera sí debe de haberse creado una confianza punto para no, punto para no estoy ganando, estoy ganando cuando yo dice Jenison de P que no, o sea, no se puede dividir la cuenta pues entre no y yo nomás sí no, porque ella dice que sí, tú también entonces 2 a 2, mi amor, vamos 2 a 2 no, mi amor no, ahora está 3 a 2 estamos 3 a 2 porque el mío es que no el tuyo es que no Max Cere no y Aris, Mendy y Emily por primera vez en lo que hay de programa coinciden que está 2 a 2, está 2 a 2 no, porque ya Max Cere Lacer está 2 a 2 Lice 2 y lo todo a 2 estúpido ay, de aquí ay, yo le voy a dar la encuesta del equipo ay, Dios, vamos entonces vamos, continuemos Max Cere de San Pato dice no dice Jefferson de P es que el que invita paga porque oye, no puedo disponer de lo de otro vamos, 4 4, no yes ok entonces tengo tengo en Facebook dice en la que haga falta si usted tiene como pagar cuál es el show si se va solo al restaurante también tiene que pagar entonces hay que pagarle por mirarle la cara ese es un sí ese es un sí 3 a 4 tengo perfecto tengo a Marta Valdés mi tocacha no sé quién es pero tiene un nombre muy bello dice el hombre paga esa está de acuerdo 5 a 3 tenemos 5 a 3 809-284-0257 usted puede comunicarse con nosotros y decirnos si está de acuerdo con que el hombre pague la primera cita o la mujer debe sacar tengo aquí uno dice la negra opina claro que no las dos primeras él paga todo 6 a 3 porque a todo esto pero fíjate tú que a todo esto la gente está de acuerdo seguimos la gente está de acuerdo con que no es que el hombre pague todo tú entiendes sino que en la primera cita haya un gesto de caballerosidad donde la dama se sienta dama es la primera donde nosotras donde nosotras nos andamos realizadas porque nosotras también tenemos derecho ah no pero no se puede pagar tú te puedes sentir una dama de distintas formas por ejemplo que te abra la puerta al momento de montarte el carro si tú quieres no me la abra y págame la primera cita que te llegue el periodo señor para que sienta que eres mujer o no Dios mío uno se da cuenta así si la tipa es de verdad y cuando ustedes están hablando de que el hombre paga la cuenta entera pero si sale en doleviana ¿qué hacen en ese caso? mitad y mitad mitad y mitad pero que usted dice que no mitad y mitad y en el caso de dos de dos a dos gays en el caso por ejemplo dos gays exacto ¿quién paga? ¿quién es el hombre? yo soy una diva yo soy una reina suprema así hay que pagar y si esta me dice que esta me es diva no somos divas los dos dos divas no salen no dos divas no salen sale un diva y una diva como pana como amiga pero solamente por llenarse la boca yo estoy saliendo con Adalberto tiene que pagarme darme las gracias ante todo pero a mí hay algo que a mí no me gusta en lo que tú expones ok estamos hablando nosotros de la primera cita ok pero tú tienes un gesto como que hay que pagarte mi amor de la respiración después de pero es así es que yo soy el final y el comienzo a mí hay que pagarme todo señor ustedes se están complicando todo no importa la preferencia ahora depende todo mitad y mitad y punto depende por ejemplo hay dos clases de personas una gente como llega a pagarme todo una gente como Emily debe pagar todo y por qué yo le voy a pagar todo pero mira la pobre pero la nena la nena es un tronco un tronco viejo y acabado no la nena es muy linda le mandé fotos ayer que encontré mucho pero es verdad editada y la nena la nena es dura requisitos para ser una vieja acabada y un tronco feo primero tener un carro azul que se esté cayendo arriba mi amor estar estudiando y durar cinco años y ser aspirante a regidora no escúcheme si cumple con esas cualidades mi amor tú tienes que pagar la cuenta y una pregunta si lo que sabes que no le hagan zoom a esa niña que ella no lo aguanta claro que lo aguanto bella y preciosa lo que pasa es que tú tienes que maquillarte para estar aquí y ponerte incluso unos lentes bueno el juicio entonces si me dejas hablar un palo la pregunta es si lo que salen son dos mochos ¿quién paga entonces? Dios mío Ari Mendy parece que uno no te da chance a ti es por ejemplo o sea mira tengo a Mayra así que no tanto yo prefiero seguir peleando a que Ari Mendy pero son preguntas que llegan por el correo tengo tengo o bien todos los comentarios de Ari Mendy Manny Poncha para allá Angie si Poncha si Manta otra pregunta si los que están juntos son doce meses ¿quién paga? ¿cómo me están con doce? tengo a Luna Luna Santos ¿qué dice Luna? claro que no la primera cita él tiene que ser un caballero 7 a 3 dice Mayra Taveras el que invita paga si nos vamos a un parque es que sale es porque sale gratis mi amor 8 a 3 dice yo no conozco no 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 dice dice no creo en mitad y mitad yo soy casada y mi esposo paga todo a pesar de que yo trabajo no 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 espérate ya yo no tenía acuerdo 9 a 3 espérate Marta y yo Marta y yo ambas estamos casadas y ambas dividimos todo mitad y mitad y así hay más libertad señores no 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 tú sabes la presión que yo tengo cuando yo salgo a salir con mi esposo que yo pienso cuando salgo a salir cuando voy a salir con mi esposo y que yo veo los precios yo siento que si yo no pago yo no tengo la libertad de lo que yo quiera lo que pasa lo que pasa que yo siento que ya casado hay un cierto grado de confianza donde yo mismo he pagado una cuenta yo le digo ay mamá voy a dar eso porque dime yo pago yo pago oye porque esto te voy a pasar conociendo a Marta señores que la paga de verdad pero cuando lleguen a la casa la vas a pagar hay que reportarte ay no te conozco va calado aunque venga pero bueno continuemos Marta hay que pelarlo y te no tiene que pagar cuentas que la pague solamente la otra persona si yo pelarlo y te lo impuesto con la camarera ¿cómo que tú pelas lo impuesto? yo te cuido tu cuenta a ti y le bajan le bajan 50 pesos yo me pago el Politevi ya yo cumplí con eso pero el Politevi tú tienes que pagar los hijos si es para llevar no pueden cobrar el 10% de bala de camarería el 10% de propines ya hay lugares si yo lo peleo si yo lo peleo yo no tengo que poner por eso yo peleo el respecto para mí no 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 nada que ver yo no puedo creer yo entiendo que hoy en día muchos caballeros están ya modernizados por la misma herramienta de defensa que utilizamos las mujeres con la independencia y todo lo demás y muchos alegan que las mujeres solamente somos independientes para cuando nos conviene yo vuelvo y reitero que a mí no me gusta que me estén pagando la cosa pero la primera cita usted tiene que hacer un esfuerzo y si no nos invita a una mujer a salir exacto si tú no tienes dinero no estás invitando el consejo es hombre paga usted la cuenta pero con los cuartos de ella que se lo pase por la mesa disimuladamente claro porque es mujer bacana mira dice Luis Manuel Rodríguez hablando de mujeres bacanas en Facebook que en realidad no la mujer debe pagarla entera mi amor está bien yo lo he hecho yo lo he hecho eso no tiene nada de malo yo lo he hecho eso no tiene nada de malo es que la mujer paga cuando la cuenta baja de 500 no mi amor cuando yo pago cuando yo pago es que vamos a los lugares que a mi me gusta y eso yo tengo la libertad de elegir a Madonna que es un y medio tú lo haces con un y medio no mi amor Dios mio bueno en conclusión chicos el grupo de que si se debe dividir la cuenta tiene cuatro aquí tenemos aquí tenemos a Archie aquí hay mucha gente a ver tú te quieres ir ya dice Archie en lo que no estoy de acuerdo es cuando ella te dice quiero ir a la playa o a bailar sin saber cómo está el bolsillo de uno y ella solo tiene el deseo de ir y se antoja de todo sin un chel si tú no tienes dinero yo estoy de acuerdo con Archie pero no es obligatorio haga una playa móvil tú le dices mira mi amor no tengo habla no tengo dinero suficiente vamos a dejarlo para la próxima semana cobro el 15 vamos al 17 o sea buscar la solución no decirle de una vez que sí ponga la polchera de agua afuera en el patio échale sal ¿qué? ¿para qué? para que esté en la playa la mujer porque si es que es buscar mecanismos el pobre tiene que buscar mecanismos playa papi tirada una vena de arena construcción ponchera con agua y mucha sal yo entiendo que ya una salida a la playa porque ahí hay un detalle hay un detalle importante por ejemplo una salida a una cena donde yo voy a gastar tal vez 200 pesos no ¿qué 200 pesos? 3.000 4.000 pesos ¿qué? ¿qué cena del diapo? ¿se va a hacer la cena con el qué? ¿a qué cueva tú llevas a las mujeres cuando tú sales? ¿van a los dos de 25? no ¿qué jodos? la doñita pero Aris Bendy yo creo que eso no falta más que unos camarones el camarón no quita hambre el camarón quita quita penas hay unos chimios y una vaina el camarón no quita hambre ¿qué pasa? ya ahí por ejemplo tú dices bueno yo tengo un presupuesto de 3.000 pesos 4.000 pesos con eso funcionamos bien está bien pero cuando tú vienes ya y estamos hablando de un viaje a la playa donde no es el hombre que te invita sino la mujer que quiere estar de presentar yendo ¿verdad? mira hay que el combustible del carro que yo me imagino que el tipo se van en el carro del tipo allá hay que pagar el chelón ¿cómo en Caribe? en Caribe allá hay que pagar el chelón y toda la vaina claro si se antoja de una huecoco y recuerden que en la playa recuerden que en la playa todos somos turistas o sea todo lo que venden todo lo que venden no lo venden como turistas entonces la comida el combustible devolver el trago y usted tiene que contar fácilmente para irse para una playa con 7.000, 8.000 o 10.000 pesos obligatoriamente entonces ya ahí si es la tipa tú sabes ok ¿qué tú haces? tú vas negociando en el camino bueno pues nos vamos por la playa si ya tuviste que el tipo está poniendo su vehículo usted ponga la comida échale combustible no échale combustible claro que sí mi amor la gente no sabe señora la gente no sabe pero tú llevar tu vehículo a la playa eso es un gasto tú gastas goma freno el aceite todo eso se va devaluando mi amor si le está poniendo el vehículo el combustible ponga la gasolina si el tipo está poniendo el chelón ponga usted los tragos la silla plática blanca o sea vaya como tú sabes de forma tal de forma tal que cuando el tipo piense en ti diga con esta tipa se puede andar porque por lo menos la tipa es consciente pero hay mujeres que encima de que incitan y de cierta forma obligan a que la saquen para algún lado mi amor mira tú veas ella así le pesa esa mano como un blow de ocho yo no creo y realmente eso es injusto para un hombre hay mujeres así de que me acompañan 150 pesos digo yo estoy de hermosa gemelos andamos igualitos los dos con uno y medio cada uno y tú sabes que fui también a la playa una vez y el pecado me dio la señal de pecado a mí cuando lo sirvieron me guiñó un ojo Dios santo de tan caro que era ese pecado cinco mil pesos con dos fritos al lado no vayan a playa señores no vayan a atacar a la playa yo prefiero dar un consejo antes de que decir no vayan a playa no se le ocurra salir nunca con Ari Mendy no imposible si ella va un cuento bueno en el camino la pasamos bien claro la misión del Lambón hace la cuenta que va manejando bueno señores el resultado final de la encuesta el grupo de que si se debe dividir la cuenta es tienen cuatro puntos cuatro votos el grupo de que no se debe pagar la mitad de la cuenta de la primera cita obtuvo el 90% los ganadores son Marta y Adalberto hombre pague su primera cita hubo un algoritmo hay que chequear eso hay que chequear eso a lo que resolvemos señores no se despeguen esto es redactivos por cachicha volvemos con más alamohoga